¿Tienes placas con una franja verde, roja o las primeras de los dinosaurios? Esta es tu oportunidad de regularizarte. Acude en marzo a la Oficina de Administración Fiscal y con sólo 3.500 pesos te regularizas. Te dan placas nuevas, control vehicular del 2017, tu seguro de este año, el derecho a la rifa, pero sobre todo la certeza de que estás al corriente. Administración Fiscal General.